365 pensamientos sanadores para el cuerpo y para el alma, un nuevo día para encontrarnos con Dios, una oportunidad para purificar nuestros pensamientos y vivir una jornada colmada de bendiciones. 21 de febrero. Hoy pide a Dios el buen humor. No deberíamos dejar de pedir a Dios cada día la gracia del buen humor. Este es el mejor medio para relativizar los problemas y para tomar en el momento justo las decisiones más sabias. Es que muchas personas por esperar la felicidad pierden el buen humor y las pequeñas alegrías que nos da Dios cada día. Saca el cerdo del chiquero y lávalo, pero verás que al rato regresa al barro, dice el refrán. Así sucede con algunas personas cuyos pensamientos se revuelcan constantemente en la porqueriza de lo negativo. En lugar de sacar de ello un motivo para reírse un poco, le dan demasiada vuelta al asunto y lo complican todo. Tú, en cambio, pídele hoy al Señor ver lo mejor de cada situación, incluso de aquellas que parecen más absurdas. Al hombre que le habían disparado en un asalto, los médicos, antes de operarlo, le preguntaron si era alérgico a algo, a lo cual él respondió, sí, a las balas, y luego agregó con una sonrisa, opérenme como alguien que tiene muchos motivos para vivir. Seguramente, hermano, también tú tienes muchos motivos para ser feliz. Por lo tanto, toma todo con buen humor. En Proverbios 2, 9 y 10 te dice, Que el Señor te conceda esta gracia con su bendición, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.